Programa de la materia. Matemática. Punto A. Generalidades. Ciclo. Primer año, ciclo 1. Prerequisito. Bachillerato. Número de horas por ciclo. 80. Número de horas de socialización a la semana. 2. Número de horas de práctica a la semana, exámenes, etc. 3. Duración del ciclo. 16 semanas. Duración de la hora clase. 50 minutos. Punto B. Descripción del módulo. En este módulo el estudiante adquirirá competencias para el desarrollo de procesos algebraicos, cálculo de áreas, perímetros y volúmenes, dotándolos de una herramienta que les permita resolver situaciones en áreas especializadas en donde es necesaria la cuantificación de un fenómeno. El módulo está compuesto de cuatro unidades fundamentales que son 1. Factorización de expresiones algebraicas. 2. Resolución de ecuaciones de distinto orden. 3. Reducción de problemas mediante la aplicación de principios trigonométricos. 4. Cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de figuras planas y cuerpos geométricos. Punto C. Jornalización de contenidos y evaluaciones. 1. Semana 1. Unidad 1. Del 13 al 17 de febrero. 1. 1. Partes de una expresión algebraica. 1. 2. Clases de expresiones algebraicas. 1. 3. Factorización de polinomios, factor común monomio. 1. 4. Factorización de polinomios, factor común polinomio. 1. 5. Factorización de binomios. Semana 2. Unidad 1. Del 20 al 24 de febrero. 1. 6. Factorización de polinomios, trinomios. 1. 7. Factorización de polinomios utilizando división sintética. Actividad 1. 10%. Semana 3. Unidad 1. Del 27 de febrero al 3 de marzo. 1. 7. Factorización de polinomios utilizando división sintética. Semana 4. Unidad 2. Del 6 al 10 de marzo. 2. 1. Ecuaciones lineales de una variable. 2. 2. Aplicaciones de propiedades para la reducción de ecuaciones lineales. 2. 3. Solución de problemas de ecuaciones lineales. Examen teórico 1, 10%. Semana 5. Unidad 2. Del 13 al 17 de marzo. 2. 4. Sistema de ecuaciones lineales, método algebraico. Semana 6. Unidad 2. Del 20 al 24 de marzo. 2. 5. Sistema de ecuaciones lineales, métodos matriciales. Actividad 2, 10%. Semana 7. Unidad 2. Del 27 al 31 de marzo. 2. 6. Problemas con sistemas de ecuaciones lineales. Semana 8. Unidad 2. Del 3 al 7 de abril. 2. 7. Ecuaciones cuadráticas. Examen teórico 2, 10%. 2. 8. Formulación de ecuaciones cuadráticas. Actividad 3, 10%. Semana 9. Unidad 3. Del 17 al 21 de abril. 3. 1. Teorema de Pitágoras. 3. 2. Razones trigonométricas. Semana 10. Unidad 3. Unidad 3. Unidad 3. Del 24 al 28 de abril. 3. 3. Teorema del seno y teorema del coseno. Actividad 4, 10%. Semanas 11 y 12. Unidad 3. Del 2 al 5 y del 8 al 12 de mayo. 3. 4. Identidades trigonométricas. 3. 5. Ecuaciones trigonométricas. 3. 6. Logaritmos. Examen teórico 3, 10%, semana 12. Semanas 13 y 14. Unidad 4. Del 15 al 19 y del 22 al 26 de mayo. 4. 1. Cálculo del perímetro y el área de figuras planas. Actividad 5, 10%, semana 14. Semanas 15 y 16. Unidad 4. Del 24 al 2 de mayo, al 5 al 9 de junio. 4. 2. Cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos. Actividad 6, 10%, semana 16. Examen teórico 4, 10%, semana 16. 5. Cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos.